Buenos días, empezamos aquí una nueva edición de Científicos Industria Argentina, programa que hacemos hace casi 14 años en la televisión pública digital. Habitualmente, cuando empieza el programa, yo trato antes de presentar la actividad de los científicos que trabajan en la Argentina y tener oportunidad de difundir las distintas disciplinas y todo lo que se produce en ciencia, qué tipo de preguntas están tratando de contestarse los científicos, qué es lo que nos interesa, a dónde hay que en todo caso, como la cantidad de dinero que un país tiene no es infinita, elegir dónde ponerlo, es hacer política y eventualmente entonces decidir, pensando el país, vamos a aportar en nanotecnología, en robótica, en aviónica o en satélites o también en el estudio de las ciencias sociales, la antropología, la biología, la oceanografía, la química, la biogenética y podría seguir así con una lista amplísima, inclusive de disciplinas que se van generando mientras yo estoy hablando. Al mismo tiempo, cuando está por empezar o cuando empieza el programa, tratamos de invitar a alguna persona que tenga alguna relevancia dentro del mundo de los que vivimos en la sociedad argentina, que trascienden por alguna razón. Antes de que el director ponche la cámara y que puedan ver en pantalla a la persona que me acompaña, quiero decir que es un amigo de muchísimos años, de muchísimos años cuando yo no hacía esto y me dedicaba mucho más tiempo a trabajar como periodista hablando de deporte, sea del fútbol o del básquetbol. Se trata de Julio Lamas, ahora sí, podemos mostrarlo porque Julio es... Primero, gracias por venir, Julio, ¿no? Gracias, Adrián, por invitarme. Y estaba pensando mientras hacía la presentación y cuando dije, claro, León es el básquetbol, pero también el básquetbol en el siglo XXI, en esta parte, es Manu. Y haber sido el entrenador de Manu, vos fuiste muchas cosas, fuiste entrenador del Real Madrid, nada menos, entonces, pero haber sido entrenador del mejor jugador argentino de toda la historia debe ser muy significativo también. Sí, es una... fue una bendición de la fortuna. He sido afortunado como entrenador de ser entrenador de Manu dos veces, cuando era jovencito, 19, 20, 21, y en el último tramo de su carrera. Ha sido una... este... Manu es el mejor jugador de la historia de la FIBA para mí. Y es un... Para los que no saben lo que es FIBA, FIBA es todo lo que no sea NBA, todo lo que no sea básquetbol norteamericano, está en la FIBA, que es Federación Internacional de Básquetbol Asociado. De básquet, sí. Y Manu, digamos, esos fuera de serie hacen mejor a los demás, a los jugadores y a los entrenadores también, por un grado de exigencia que se genera y de aporte, incluso ya en este último tramo, viniendo cada año de la NBA, del mejor equipo del planeta, siempre venía con alguna novedad o enseñanza en cuanto a sistema de juego, entrenamiento, usos y costumbres, cualquiera sean, a las cuales todos nos subíamos y mejorábamos por esa oportunidad. Así que sí, la verdad que es un episodio relevante dentro de mi carrera haber sido entrenador de Manu. No lo puedo... Pero haber sido también... Claro, no, ¿cómo lo vas a negar? Si yo por eso lo traje a flote, porque te debe haber mejorado a vos también. Mucho, mucho, mucho. En innumerable cantidad de puntos, Manu es distinto. Y es uno... En el juego, en el entrenamiento, en la... En la relación con los compañeros. En la relación, en el vestuario. Con los compañeros, con todo, claro. Se nota. Así que dirigirlo a él es una oportunidad de crecimiento para profesional. ¿Y cuáles son los picos de tu carrera? O sea, empieza primero cerca de León, pero después, vos tendrías que decir, porque yo no me acuerdo, estuviste en todos los lugares... Pico de mi carrera, primero León. Abre la puerta y como del conocimiento. Bueno, esto es así. Bien. Eso es... Sin duda. Cambia la velocidad y el techo de mi carrera. Y después, el acompañamiento posterior, conmigo ya dirigiendo en primera, de vamos a Europa y Estados Unidos, la capacitación está por acá. Y esto es lo que hay que medir. León tenía esa gran habilidad de ir al... A los lugares. Al hueso, al grano. Lo mejor está acá, no hagamos puntos intermedios. ¿No? Habría innumerable cantidad de anécdotas para mostrarlo. Bueno, estamos en Nueva York, vamos a la oficina de la NBA. ¿Para qué? Vamos a preguntarle qué podemos hacer con nuestra competición. Desde ahí, estoy hablando del año 90, ¿no? De hoy. Sí. Que ya sabemos a quién hay que llamar y mandarle el email y anunciarse. Y que ellos, además, nos conocen a nosotros por haber jugado partidos contra el Dream Team, etcétera, etcétera. O la puerta que abrieron los jugadores en la NBA. León Fico. Y la generación dorada, que también fue para todos ustedes algo extraordinario, la existencia. Porque yo estoy hablando de Manu y está bien, pero inmediatamente después yo no puedo no nombrar a Luis Fascola, André Nocioni, Delfino, Pablito Prigioni, Pepe Sánchez, Roberto, Volkovisky. Hay un montón de gente. Bueno, a lo mejor el Colorado Volkovisky estaba un poquitito antes, pero para poder llegar hasta un determinado lugar te paraste en los hombros de toda la gente, fue construyendo. Así, así. Todo ese equipo y esa generación abrió las puertas para todos nosotros en el mundo entero. Otro punto pico es la selección argentina. La selección argentina, el poder dirigir a los mejores y competir contra los mejores, ir al primer campeonato mundial, primero sub-22 y después de mayores, abre. La ida a España a dirigir. Objetivo que me había inculcado, León. Y toda la preparación previa de ir todos los años a ver y a conocer antes de llegar ahí. Ese fue otro pico, dirigir en España. Dirigir al Real Madrid también. Claro. Y vuelta a la selección argentina. Esos son los picos... Los hitos más importantes. Sí, sí, juegos olímpicos. Él es Julio Lamas y a Julio le voy a plantear lo mismo que les voy a plantear a ustedes, que es un problema que tienen... Van a ver, nunca propongo un problema que tenga trampa, pero quiero contar algo que es lo siguiente. Se lo voy a contar a Julio como si fuera a estuviera hablando con todos los televidentes y de paso a todos los que están aquí dentro del estudio. Vamos a suponer que hay una habitación. Vamos a suponer que es un cuadrado para que sea más fácil. Entonces, hay dos pintores. Hay que pintarla la habitación. A uno lo voy a llamar A y al otro lo voy a llamar B. Resulta que A le lleva, si la pintara solo la habitación, le lleva cuatro horas. Y si en cambio la pintara B solo, le lleva dos horas. O sea, B trabaja al doble de la velocidad de A. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, si la pintaran los dos juntos, ¿cuánto tiempo tardarían? Antes de contestar rápido, porque la primera reacción que tuvimos todos, y yo después iba, vamos a dejar todo el programa y al final lo vamos a resolver, la tentación que uno tiene es decir, bueno, si A tarda cuatro y B tarda dos, entre los dos van a tardar tres. Pero eso no tiene sentido porque si A ve solo la hacen dos horas, no puede ser que con otra, con la colaboración de alguien, tarde una hora más. Así que la respuesta no es tres. Ahora vamos a empezar el programa, Julio Lama se va a quedar, así se comprometió, y vamos a pensar juntos a ver cuánto tiempo tardan los dos pintores trabajando juntos, sabiendo que uno tardaría solo cuatro horas y el otro tardaría solo dos horas. Esto es Científicos Industria Argentina.